Hola, bienvenidos. Estamos muy emocionados porque pronto estaremos de regreso tomando clases en nuestros salones. Todo el personal del colegio está listo para recibirnos. En Campus Anáhuac realizamos el circuito de vialidad, siempre sobre avenida Fray Luis de León y damos vuelta en Palacio de Justicia para dejar y recoger a los alumnos. Los padres de familia que lleguen al colegio caminando podrán ingresar por la puerta ubicada en Francisco Villa Espesa. Debemos usar cubrebocas de tela o tricapa cubriendo de nariz a barbilla. Al llegar al colegio debemos acceder al filtro de ingreso, toma de temperatura y aplicación de desinfectante para manos. Dejando el filtro nos dirigimos al salón. Al llegar al salón nuestra maestra nos aplicará gel antibacterial. Debemos dirigirnos a nuestro lugar respetando las indicaciones y señal ética. A la hora de la salida debemos guardar nuestro material y esperar a escuchar nuestro nombre, aplicarnos gel y dirigirnos al drop-off asignado a nuestro grupo. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!